¡Bailar! ¿Qué es moverse y bailar? ¡Oh! Así es como celebramos. ¡Ven, puedes hacerlo con nosotros! ¡Construimos una estación de bomberos! ¡Rabbo y equipo! ¡Y es fantástica lo que hacemos! ¡Estamos bien! A continuación, Dear Squad. ¡En Nick Jr.! ¡Ajustan sus cinturones! ¡Porque Blaze viene a toda velocidad! ¡Con más poder! ¡Más amigos! ¡Y más increíbles aventuras! ¡Siéntate en la primera fila y prepárate para toda la acción! Blaze and the Monster Machines. Todos los días en Nick Jr. ¡Prepárate! ¡Para grandes aventuras! ¡Con tu osito favorito! ¡Descubre increíbles criaturas! ¡Recorre nuevos mundos! ¡Y llega hasta la olla de oro al final del arco iris! ¡Únete al mundo de Paddington! ¡Las aventuras de Paddington! ¡Nuevos episodios! ¡Muy pronto! ¡Ya estamos de vuelta con más diversión en Nick Jr. ¡Hay una máquina de dulces! ¡Ama este lugar! ¡Hola, no! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Luca! ¡Au, teo! ¡Para mi depósito! Mi villano favorito 4 Nueva Melex Kinder Gold Sin azúcar Con DHA Prebióticos y probiótico Para que la diversión nunca pare de crecer Y ahora, un pequeño corte comercial en Nick Jr. Everybody welcome Esta es mi familia All together Cantan en armonía Vamos a explorar ¡Sí! Siente el ritmo Todos están aquí Y hay un lugar para ti Esta es mami ¿Estás listo, mi querido? ¡Daddy! ¡Hey, Dora! ¡Grandma! ¡Vamos, vamos a explorar juntos! Mi hermana y hermano Isabel y Guillermo Mechizos, tú, dinámico ¡Y yo, Dora! ¡Awesome! ¡Let's go! Todo el mundo, bienvenido Baila con este ritmo ¡We are a family! ¡We are a family! Cuando estoy contigo Corazones están unidos ¡We are a family! ¡We are a family! Cuando el peligro está cerca Ninguna ballena es muy grande Y ninguna gallina es muy pequeña Los cachorros entran en acción Y ahora están más listos que nunca Porque tendrán que salvar A una gatuna amiga No te pierdas Paw Patrol Patrulla de cachorros Nuevos episodios De lunes a viernes Seis y media de la tarde México Siete y media de la noche Colombia Ya estamos de vuelta Con más diversión En Ning Junior Bienvenidos al mundo de Barbie Aquí puedes soñar lo que tú quieras Dar un paseo en auto Pip pip Y visitar una casa de ensueño Salir de campamento Y cocinar tu platillo favorito ¿Qué tal un paseo en bote? O jugar en los toboganes Y hasta un desfile de modas Crea tu película con Barbie Matel Marolio Le da sabor a tu vida La gloria va a estar Desde el comienzo del día Mante y café Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Pate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atú Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Y ahora Un pequeño corte comercial En Ning Junior Unámoslo Y tenemos nuestro plan Modificado Les presento al Botapulta 4000 ¡Aquí vamos! Bosques, arroyos y desiertos Geografía tenemos allí Islas tropicales tenemos aquí Es la geografía que hay allí En todo el mundo está Geografía En todo el mundo está Geografía Donde mires la descubrirás En cada lugar habrá Geografía Cuando los más pequeños de la casa Comparten con los Dear Squad Aprenden sobre seguridad Y también desarrollan valores Como amor Valentía Y responsabilidad Kai Lola Rami Bobby Dear Squad